Está, está, está peleado, ahora sí que está peleado, eh Pero vi más Squiggly, vi más Squiggly, así que ¡Vamos con Squiggly! A ver, es un modo de historia, a ver qué tal es A ver, qué tenemos aquí No, pobrecita, Squiggly, no había que le pegar Pum, no miren Bueno, igual lo censuraron Ella es Squiggly antes de morir Mira, el Skullheart Reaccionó a ella ¿No? Sí Adapté No entendí que there was a OK Ya no entendí que no me acerda No entendí que solo me acerda Por ejemplo No me haces así No me nutrition ¡No, no! ¡No, no! ¡Sukiguri! ¡Estoy! ¡Muy bien! ¿Vaya? ¿Esto es verdad? ¿De verdad? ¡Esto es verdad! ¿Esto es como ya no se me ha消ado? Mira, mira. El nombre de ella me llamó a este mundo. ¿Vale? ¿Vale a que la ciudad se desvanece? ¿Puedo hacer que la escala de Scargirl? ¡Parasol, el presidente de Scargirl! ¡Suscríbete al escala de la escala de la escala de la escala de la escala! ¡Para la escala de la escala de la escala de la escala de la escala! ¡Esto es un hombre que tiene como un mascarpondo! La chica zombie Básicamente murió Y ahora renació Y tiene el parásito este llamado Levia-san que atravesa toda su Su cabeza, todo su cráneo Pero ahí va a costumbre para Zonko ¿Por qué siempre me toca primero? Ahora me toca no sé Mi corcho que por lo menos Un poco más sencillo Para Zonko le tiro la más complicada Más que nada porque tiene Ataques de larga, de corta Está re pero recontra No le saco nada, mirá lo que le saqué todavía No, me va a matar Es que para Soul siempre me va a ganar Todo porque no la elegimos Todo porque no la elegimos Vamos, vamos Quiri No, no puedo No hace nada Uy, este jueguito me gustó, eh Esto le ha spameado En toda la pantorrilla encantada Me encanta este jueguito, esto le ha spameado No, pero ¿qué fue eso? No, no No, no, no No, no Le pudo matarlas No lo que le pida Dios mío, para Soul, por favor Tatita Lovers, ¿cómo estás? Saludos ahí Maricarmen, Lescano, saludos también Muchas gracias a todos los que están siguiendo En directo Ella está celosa de que escocas a otras personas Menos a ella, por eso Exacto, Ricardo XIX Medici Medici ¡Morri! ¡Horobo! Es la navecita Es la navecita Tremenda nave ¡Pum! ¡Pum! Medici ¿Nigas monokak? ¡Morri! ¡Horobo! 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 El gran cementerio del grande se enfенной ¡Shakee! ¡Que diga un maldito ¡Ev! Hay algunos de los más profundos ¡Scarghar! Aunque algún maestro se ha realizado el oposo para que el enemigo ¡Sacar�! ¡Suscríbete! ¡Horobo! ¡Es terrorista! ¡Life! Bueno, que no te preocupes El enemigo Tiene que Booth ¡ESCALHARTA! Es que Kate La seguridad Es un hombre Supongo que No hay nada Pero Yo No me preocupes En vez ¡De pero No me preocupes A ver, a ver, a ver, Javi, ¿para cuándo un gameplay de KOF? Pronto, pronto, ahora tendría que venir KOF 29, pero ahora estoy tratando de jugar a otros juegos para darle variedad al canal, ¿no? Para descansar un poco de tanto KOF. Hace poquito subí la ficha de personaje de Tachuy Mato o Quaché, así que si no la han visto, puedes ir a verla. Oh, Dios, no me gusta Spooly, ¿eh? No me gusta, mira que Cerevela era, tampoco me gustaba, pero con Spooly no me sale absolutamente nada, nada me sale con Spooly, no. No, voy a parar todas, ¿eh? Y la seguía, y la seguía, Cerevela, ¿eh? Y la seguía, y la seguía, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver, a ver que cuándo es esta acá. Dale. Me la pongo el pie. Al fin. Lo bueno es que mi jueguito es, muchísimo. No. Ese es el único combito que me aprendí. Por arriba, por abajo, por arriba. No. No. Bien. Cuesta. Me da la burra esta. Cuesta, pero... Pero se puede, se puede, se puede. Hay que seguir nomás. Está complicado, con Spooly no me sale nada. Nada me sale. Ensobedrán. Estén el amigo que me ha encontrado. El amigo se puede, se puede. Eres. Lo bueno es que tiene que verlos. ¿Eres más verlos? Me da la verdad. Me da otra vez. ¿Eres más verlos? ¿Eres más verlos? ¿Es verdad? ¿Eres más verlos? ¿Eres más verlos? Yo... Esser muy verlos. Qué así. O sea que Sanson en realidad la está usando a Filia, me estás diciendo Porque es más que Sanson provocó que Filia perdiera la memoria ¿Qué pasa, Sanson? ¿Felias que? Claro, Filipe. No seller a los coches, eso no se me suman Javi, ¿qué próxima ficha de Koff tiene pensado? Pues, la verdad, creo que podría ser la de Oswald Un personaje así, pero va a depender mucho del apoyo que tenga la ficha de Takuma porque últimamente las fichas tampoco se han dado mucho apoyo que digamos y como esto del cine acabo mi trabajo voy a tener que no sé si dejarla hacerlo pero no dejarla tan seguido como solía hacerla antes, ¿no? ¡Para poco filla! Bueno. También se quiere que aparezca FOX15. Algunos me preguntaban si iba a hacer remake de las fichas cuando salga FOX15. Yo creo que sería innecesario porque solo sería agregar la historia de FOX15 y agregar la disponibilidad, ¿no? Y hacer eso con todas las fichas de todos los personajes sería un dolor de huevo. Bien. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es como me estás costando con Squiggy! No me sale nada, nada me sale, te juro, ¿eh? Con Cerevela y con... ¿Quién fue la primera? Con Filia, justamente. Eh... costó, costó. Pero con Squiggy no se compara con la Fichas con Filia. Es como que no me sale nada, o sea, están todos esos movimientos... Pero no, es como que si fuera diferente a los otros personajes, mirá. ¡Se ataquen, se ataquen! No veo que a Squiggy, no me gusta. No sé por dónde entrar, lo mismo. ¡Vamos! 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 No, aquí va, me quedo, me resijke. ¡Cagas, Doctor! ¡No! ¡Ah! ¡Centro! ¡Centro! ¡Aquí! ¡Haz! ¡Donde tú! ¡Concrito! ¡Haz! ¡Donde tú! ¡Bien! Quiero no le mando a elegirme Squilly Está difícil Squally, eh Está complicado Ahora vamos a reír ¡Este es verdad amo, nos estáis pegados! Esta es tu personaje favorito de Skullgarten la mía es valentine, pero después me gustan para favor a ver no es medio complicado este especial también es que Silvia me agarra y me destroza y la sigue no, no me hagas la contraventaja que paso ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se las da con de todo, rico! A tu casa pico Ganamos Buenas noches TheBashmaster17 ¿Cómo estás men ahí? En Twitch ¿Ya? ¿Vale está ahí? ¿Por qué? En Twitch ¿Es posible que elantero No hay monstruo ¿No? ¿Era? ¿Por qué? ¿No? ¿Y si? ¿Era forever? ¿No? ¿Cómo te escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Prende el fuego a los cantores! ¡No! ¡Me durmió! ¡No! ¡Ahora se ve el tremendo combo de Valentine! ¡Mira! Este buenísimo es especial No sé cómo usar eso, ¿eh? No sé cómo se usa Ahí viene el Shoryuken, perfecto Bien, Valentine está derrotada Amaterasu, 1, 2, 3, 4, saludos también ahí El ataque a la cola de Squiry no hace daño, solo para sacarte de encima al oponente Ok Bien, ¿se viene el final boss ya? Bien No peleamos contra Double, vino Marie directamente Así que vamos contra Marie, a ver si la podemos ganar Por favor A ver si puede que puede A ver si puede que puede A ver si puede que puede Se viene Marie Ojo que capaz que Squiry con el Skull Heart no le afecta mucho porque como es un no muerto Quizás sea la adecuada, ¿no? Esteban Escalona, ¿cómo estás men? Saludos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos los que están presentes en el directo La verdad que lo aprecio muchísimo También a los que han donado para la recompensa de ver la peli de Ko Muchas gracias a todos Zona ¡Vamos! Esa es... ¡Mintelón hace ganar! ¡Suscríbete! ¡Fteen! ¡Vamos! ¡Nos走! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya me pasa el desmarro! ¡Por favor! ¡Estoy abrazada! ¡Vamos! ¡Gigi! Hola, qué tal, buenas noches, buenas noches, Jonathan González, saludos, muchas gracias por estar ahí Ya le encontré la vuelta, María, ya le encontré la vuelta, la segunda fase te agachás y le mandás R2 Y no te jode más, todos los ataques van por arriba, te decimos que estás agachado y no te afecta Ya le encontré la vueltita La que faltaba, yo digo, qué raro que no peleamos contra Turdus Pero no, parece que no, DKR, Nemesis, saludos, Snitchell, saludos también ahí Filia Llegó Filia a defenderla Filia, ¿tú te ayudas? Así es, así es, por eso, no te preocupes, no te preocupes Vamos a ir contra Dobbo No te preocupes, pero no te preocupes con el Skull Heart No te preocupes, pero no te preocupes, no te preocupes Pues entonces somos Filia y Squiggly contra Double, parece ser dos contra uno Va a ser insifícil Esto va a ser insifícil Si puedo, yo solo contra dos, ¿te pensás que no voy a poder dos contra uno? A menos que va a estar aumentado Como con Fuku a la dificultad Vamos Filia Te extrañé Filia, te extrañé No, me vino Todo, creo que fue el especial de Big Bang Todo el grupo Como voy yo para Skull El especial, ¿no? ¿Dónde vamos? Ah, me la agarré de casualidad Uh, bueno No, así Cuidado, voy a morir, voy a morir Bien Vámonos Crack Vámonos Vámonos Ay Vámonos Moquitito más No shoji No nos viene Pero no pasa nada Tenemos a Quiggly Bien, bien, bien La arrinconé En un momento la arrinconé tanto Que no la dejé respirar ahí Esta es la que le dio el regalo Esta no fue la que le dio el regalo Si, esta fue la que le dio el regalo Si, si, si Y ahí estaba la Skullheart Entonces la madre se convirtió en la Skullgirl Y devastó todo, se ve ¡Oh my God! ¡Alles son! Solo me ha enseñado a Lurento y a Lurento Que la Skullheart Solo me ha enseñado a Lurento Solo me ha enseñado a Lurento Y solo me ha enseñado a Lurento Y todo el que me ha enseñado Y solo me ha enseñado a Lurento Lurento no se ha enseñado a Skullheart Pero no se ha enseñado a Lurento Parecía por un momento que lo había esquivado ¡No! 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 ¿Qué tal si no lo ha enseñado a Lurento? ¡No! 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 Lo importante es que Skullheart y Lurento Lurento La Skullgirl No se fue a la Skullgirl No se fue a la Skullgirl Si hay gente que se fue a la Skullgirl No se fue a la Skullgirl Puede ser Puede ser Y se lleva a Squiggly A todos los no muertos Podría ser el canon tranquilamente Porque es un final feliz en cierta manera Y bueno Y así termina el modo historia De Squiggly Y costó un poquito al principio hasta que nos adaptamos al personaje Creo que fue el personaje más Difícil que nos costó Adaptarnos a él Pero después al final pudimos Arrinconamos ahí a Double Así que bueno Está llorando todo el chat Fue triste el final de Squiggly Pobrecita se sacrificó por todas F F en el chat por Squiggly Es lo que los héroes hacen Bueno chat Vamos una hora de directo Y metimos tres modo historia Vamos a darle Vamos a seguir dándole nomás Hay escena post crédito Me dice Super Kappa Vamos a ver A ver Parece que sí, mira Filia en la tumba de Squiggly Para más sal Para más sal A la herida Para más sal A la herida Filia fue a visitar La tumba de Squiggly Descansen en paz Hasta que nos volvamos a ver Se me metió algo en el ojo